A mí me gustaría recordar que justamente hace un año, en el mes de noviembre de 2019, estábamos realizando una visita en la actuación que estaba desarrollando la comunidad autónoma, el consejero de Fomento, en La Puebla, con el presidente de la Junta Vecinal, el director general, la concejal de Infraestructuras, y precisamente durante esa actuación le pudimos trasladar al consejero la inquietud que teníamos con la Rambla de la Carrasquilla y las mejoras que necesita esta carretera. De hecho, durante esa actuación que era, si no me equivoco, consejero, la primera que se llevaba a cabo después de la DANA en la región de Murcia y la de mayor inversión en La Puebla, con compromisos ya adquiridos por parte de la comunidad con el municipio de Cartagena y un presupuesto ya para realizar nueve actuaciones, le pusimos en el compromiso al consejero de incluir dentro de su plan de actuaciones esta carretera y esta obra. Y aquí estamos, cumpliendo un compromiso en una actuación que se lleva reivindicando por parte de los vecinos desde el año 2016, porque al final es el acceso directo a los nietos, cuando llueve se inunda y efectivamente, como nos decía un vecino que pasaba ahora en el coche, hay que hacer los agujeros más grandes para que no se produzca esa molestia en la carretera, esa inundación que impide el acceso a los nietos. Venimos a anunciar la actuación que vamos a hacer aquí en la Rambla de la Carrasquilla, donde nos encontramos en el cruce de la Rambla de la Carrasquilla con la carretera que une los velones con los urrutias. Es una actuación que solicitó el Ayuntamiento de Cartagena para actuar contra las inundaciones, contra las DANA, que están produciéndose en la región de Murcia, tiene un importe de 273.000 euros, que se suman a otras nueve actuaciones que hemos hecho ya en Cartagena por importe de 572.000 euros. Es una prueba clara del firme compromiso que tenemos en el Gobierno regional de luchar contra las inundaciones, de defender a todos los ciudadanos y de proporcionarles seguridad cuando hay periodos de precipitación de carácter intenso. En esta ocasión lo que hacemos es una actuación muy importante porque lo que hacemos es agrandar los agujeros, agrandar los huecos por los que tiene que pasar el agua cuando se tropieza con la carretera. Hemos hecho actuaciones en 78 carreteras regionales, llevamos invertidos más de 5,6 millones de euros 4 millones más los vamos a invertir de aquí a fin de año porque al final lo que queremos es eso, es que los ciudadanos puedan estar tranquilos cuando hay estas gotas frías o cuando avanzan las inundaciones por efecto del cambio climático. Yo solamente ya no me queda nada más que dar las gracias tanto al consejero como a la vicealcaldesa por la verdad, por todo el apoyo que nos están dando aquí a los nietos. Ellos se dieron cuenta cuando la DANA, la falta que hacía y cómo estaba todo esto y se han implicado con nosotros y solamente tengo que agradecerlo. Palabras de agradecimiento.